aquí los encontramos en un casino de los casinos más principales que hay este es el NGN casino tiene muchísima variedad de cosas acá este casino miren de ropa miren los vestidos que tienen miren así es así como está el casino aunque está muy lindo acá no anda mucha gente muy poquitas personas que andan en este en este casino ahorita miren es verdaderamente grandísimo acá y todo está bajo tierra este es como está subterráneo miren así es amigos así es como está el casino está cerrado vamos a caminar está cerrado acá y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Miren que grande esta este lugar Es inmenso Muy muy grandisimo Miren como esta pieza hacia el lado una ticina así es como está miren como está lindo este lugar está muy muy bonito es un lugar muy precioso ay que bonito está este casino está bien bien lindo muy muy grande y tiene mucha variedad de cosas y de comida también mucho restaurante mucho que comer cosas que se pueden comprar también 7 que no 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 ¡Gracias! 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 Se ve que miren 6 amigos así es como está acá el casino miren son muy lindos este suyo es el otro fin lo más bonito se pueden encontrar acá en Las Vegas el N.D.N. Casino un lugar de eventos todo para las mujeres miren este es el restaurante también que es para comida tienen de todo miren estos son postres, galletas y todas clases de de dulces aquel es de ropa también miren que trajes hoy en día hay cosas de adorno para los oídos lentes gafas de todo alitos y miren que bonito este traje esta muy bonito ropa, botas y todo calzado para la mujer bolsitas también miren esta es una de las modelos que tienen paradiso miren para los niños miren 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 ¡Gracias! Esta área es de hombre, ropa, zapatos, camisas, pantalones, de todo Y estos son vinos, todas clases de vinos Este es el restaurante, miren que lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el restaurante, y este está lleno, bueno, mitad lleno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!